Comenzamos con Tesla, esta empresa que se dedica a los autos electrónicos que avanza muchísimo. La idea de esta presentación es primero leer algunas cosas de Elon Musk, sobre todo el Cybertruck, que es la novedad y algunas cosas que se van a posparmear sobre lo que dice Elon Musk. Hay una parte del sector que es Quality Assurance, que la gente le hace preguntas mediante foros, Elon Musk y equipo contesta tres o cuatro en esta me pareció interesante, donde pregunta qué pasa con el Cybertruck, que la producción está esperada para finales de este año, 2021, y si puede dar más detalles correspondiente al estatus de Cybertruck y confirmar si la producción es aún esperada para este año. Este es el track, esto parece una película de marcianos, yo creo que la sacó de ahí, a donde esto es Marte, con este auto y un diseño muy de Planeta de los Simios o algo así. Hay muchas dudas sobre esto, pero se tiene una confianza enorme, este Elon Musk, sobre el manejo de este Cybertruck, de lo cual tiene mucho material novedoso, si acá esto es como una nave especial, acá tiene el radar o el monitor para la aplicación, porque esto figura, tiene una autonomía de la batería de 402 kilómetros y su precio va a rondar entre 40.000 dólares, más o menos. Lo que menciona, bueno, Lars Moravi, que es el vicepresidente, habla de que la prioridad está en mantener el modelo Y, o de fabricarlo en forma masiva, ya que hay muchos requerimientos sobre el modelo Y, a ver si lo tengo por acá, el modelo Y. Tenía el Cybertruck, acá ya, este es el modelo Y, que es un sedán, así que se está fabricando mucho en Shanghai. Seguimos por acá, y que el Cybertruck está en una fase alfa y no creo que se llegue a una fase beta. Elon Musk da un ejemplo con que le falta todavía cosas para batallar en este cuarto, por ejemplo, los módulos de control de airbags y de cinturones de seguridad. Eso están, bueno, están viéndolo en California, en Fremont y en Shanghai, que no ocurrirá entre los 17 modelos de autos, porque no es necesario un modelo de airbag, pero eso está por verse, lo cual también se necesitan rampas mucho más pesadas, que estarán listas más o menos entre 12 y 18 meses. Entonces, y bueno, hablan del modelo T, hablan de los costos también de la rampa, de los proveedores que tampoco, y del crecimiento de producción que vamos a ver en el próximo año que ronda un 50% más y que lo van cumpliendo, porque es otra cosa. Y bueno, también hablan de los paneles solares que todavía los costos superan a los ingresos. Bien, eso es el resumen que Elon Musk, que ustedes lo pueden leer, si no me creen, yo di un resumen así de lo que leí, pero usted puede profundizar, o la gente que ve esto puede profundizar sobre las preguntas que le hacen al dueño de Tesla. Bueno, el ejercicio 2021 acumula un positivo de 1.580 millones de dólares, y un superávit este trimestre en particular, que fue muy bueno, de 1.142 millones de dólares. Estos resultados son muy superiores, ni siquiera hago métricas de porcentuales para compararlo, que fueron 120 millones, es como 13 veces más o menos que este trimestre, que el acumulado de este año, digo, y 104 millones, que es 11 veces menos que el segundo trimestre del 2021 en particular. Vemos rápidamente el cuadro de resultados, donde se tiene, bueno, acá que la ganancia que es 1.64 acumulada, 0.13, ya los ingresos superan el 10.000 millones de dólares, lo que es la ganancia bruta es casi el doble, lo que es la ganancia operativa también es ronda un 70 y pico por ciento, un 72 por ciento, y después se tiene menos gastos operativos, bueno, en general, incluso ya se, lo que es el impuesto a ganancia está pagando lo mismo que el año pasado, que es un 10%. Seguimos. En este semestre se está incrementando la administración de vacunas contra el COVID, además que en varias regiones persisten las restricciones de viajes, lo cual genera cuello de botellas en diferentes procesos de la cadena de abastecimiento. Esto también tiene que ver con el cibertrapper, porque tienen que construir unas rampas enormes para adecuar y diseñar o hacer la matriz de lo que significan estos nuevos modelos. Sin embargo, se recalca una nueva marca de producción y de entrega superando los 200.000 unidades y se accede por primera vez al margen operativo a 1.000 millones, ellos dicen 1 billón, por primera vez en la historia. Una cosa que no mostré es lo que se plantea hacer en esta luta. Hoy día se tiene el modelo S, que ya estaba discontinuado, una producción, sobre todo el modelo X, de 100.000, el modelo Y, que es lo que está vigente hoy, 500.000, tanto en Shanghai como en Fremont, en California, ya un millón de unidades más o menos está construido. Construyendo el modelo Y en Berlín se espera para el fin de 2021, principio de 2022. El modelo Y en Texas todavía está en construcción. El cibertrapper ya vimos y todo esto son los pilotos automáticos, que es el TELA Semi, Roadster y otros productos. El Semi, Roadster, que esto es una especie de camioneta y Roadster es un poquito más grande, van a tener piloto automático y está planificado más o menos para el 2023-2024, es lo que ellos dicen. Y después, bueno, muestran la fotito, acá habla del FCD, que después vamos a ver. Esta es la foto de Berlín, empresas enormes, lo que era antes, lo que es Texas, que se está construyendo. En seis meses se hizo todo esto, estos techos y toda esa estructura. Ya se están armando todos los paneles para construir los autos y los modelos de Tesla, etc. Bueno, los ingresos ordinarios acumulan 22.347 millones de dólares, siendo un 86% con respecto al acumulado del 2020. Los costos de ventas acumulados son de 17.248 millones, siendo un alza de 81,2% de aumento, es decir, aumenta mucho más los ingresos de los costos, o más, mejor dicho, el EBITDA sobre ventas anualizado. Ellos están marcando TTM, que viene a ser el promedio valorizado, 12 trimester en Mons o algo así, 35,8% y media, perdón. Y en el segundo trimestre era 36,8. Los inventarios se evalúan en 4.733 millones de dólares, un 15% más que el año pasado. Pero, o sea, se tiene mucha materia prima, pero se tienen menos productos terminados, ya que la rotación ha sido mayor. Por eso hay una disminución de productos terminados del 20,8%. Ahora lo vamos a ver. Bueno, como dijimos, los ingresos superan ampliamente a lo que era el año pasado. Acá lo tenemos. Y en cuanto a los costos a los inventarios, tenemos, bueno, si bien es mayor, hay menores productos terminados, o sea, menor cantidad, supongo, y se tiene mayor materia prima por esto, por toda la reconvención de la fábrica. Y algo más acá que le puse para mostrar, el EBITDA, donde es 7,985 el promedio de vida en los últimos cuatro trimestres, y el año pasado era 4.418 millones de dólares. Bien, ¿qué más? Seguimos. Venta por automóviles, que es el 86% de la facturación, así que venta un 86,3% en interanual, por aumento del despacho en el modelo 3 y en el modelo Y, además del aumento de capacidad de producción en Shanghai Fremont, como vimos, ya casi un millón de autos. Servicios de otros y otros, que son ventas de usado, repuestos, que es el 8,2% de la facturación, se incrementó un 76,1% y los ingresos por segmento de desmerciamiento de energía, que es el 5,8% de la facturación, esto es a través de PowerWealth y Macro, no me acuerdo qué, se incrementaron un 95,3%, pero los costos se incrementaron más, después lo vamos a ver. Las empresas fuera de USA, la empresa vende fuera de USA el 56,8%, destacando el incremento de China en un 156,6% interanual, y la fábrica en Shanghai, ¿no? Bien, en segmentos tenemos lo siguiente que vamos para mostrar. Acá, como dijimos, los ingresos por auto es un 86%, por préstamos aumenta solo un 24%, servicios y otros aumenta un 76%, lo que será generación de energía, aumenta un 95%, esto por renovación de modelos. Y lo que es, bueno, acá como dijimos, esto es, los costos son mayores en lo que sea paneles solares, porque se vive, se está invirtiendo en nuevos modelos que hoy día son más costosos que incluso que los ingresos, por una descontrolación de lo que se está usando. Acá lo que dijimos de China, que hay un aumento de 2.300, 5.902, y hay un aumento de Estados Unidos solamente de menos del 100%, en otros lugares lo que se destaca es China, que sigue subiendo, en cambio los activos se siguen teniendo la mayoría en Estados Unidos, en California. Bien, los volúmenes, en cuanto a los volúmenes de producción, automóviles crecen 151% en interanual, donde el modelo 3i es prácticamente total de la producción, porque los modelos SX se discontinúan y queda un rezago, que se produjo y se vende. En cuanto a los despachos, se incrementaron un 121%, el leasing de vehículos subió un 107%, la energía solar utilizada aumentó un 2.15% y los almacenamientos un 204%, todo tres cifras, impresionante. Las estaciones de carga suben un 46% y los conectores, que no son las estaciones de carga, por eso ya que es un pool de conectores, aumenta un 49%. Todo esto lo vemos en la nota, quedan como presentación, y ya tenemos acá. Bueno, acá está, como decimos, el modelo SEDAM, hay una baja con respecto al año pasado, pero sí, es todo esto, por lo que los modelos 3i aumentan un 169% interanual, en cuanto al despacho aumentó un 184%, se piden mucho menos sedal, solo se pidieron 1.895 unidades, el leasing sigue aumentando, o sea, los préstamos, con respecto a la energía solar, 2.15% y el almacenaje, 2.04%, las estaciones de servicios aumentaron un 34%, ah, no, las estaciones de carga un 46% y los conectores un 49%, o sea, hay 26.900 conectores durante todo el país. Bien, los gastos operativos acumulan 3.193 millones, un incremento de 69%, donde los gastos de venta y amistadivos subieron un 57.4%, principalmente por el programa de compensación al desempeño del 2018 Award, que es un premio por llegar a tales marcas, esto se recontra superó, sobre todo por el ratio de margen operativo, los gastos de investigación y desarrollo subieron un 106% por hoja de ruta en productos en expansión y tecnología, esto también tiene que ver con, bueno, los modelos de los diseños y todo lo que implican los materiales nuevos a tener en cuenta para los futuros modelos, ¿no?, que Tesla va a tener, que ya están bien claros cuáles van a necesar. Bien, entonces tenemos que los gastos sean administrativos, que aumenta de 1988 a 2029, los gastos en investigación y desarrollo aumenta prácticamente el doble, pero lo que es investigación y desarrollo aumenta, o sea, un puntito, si se lo compara con las ventas, el año pasado eran un 5% las ventas, hoy día el 6% y están ahí dándole a full, sobre todo los modelos CD y la actualización de programas, y aparte del FDS que vendría a ser, que después lo explico, bueno, lo autorizo, es la aplicación donde los radares, porque ellos tienen instalados radares por todos lados, que tienen una cobertura, la intención es eliminar radares y hacerlo todo lo empírico, toda la experiencia de radares, hacerlo en la aplicación, y bueno, así como los GPS que se basan en aplicaciones y un satélite, sacan los radares. Lo que es gastos administrativos, baja del 11% al 9%, solo se destaca que, bueno, se llegó a la meta métrica de ingresos, y nada más, bueno, la deuda bruta total baja, es 9.605 millones de dólares, porque se pagaron muchas notas, ¿no? Donde 1.082 millones son vencimientos de corte plazo, este monto es una baja de 27,2% con respecto al final del 2020. El saldo de interés y otros gastos financieros da un negativo de 80 millones de dólares, en mínimo comparado con todos los valores que manejamos. El flujo de efectivo es de 16.825 millones, con una disminución de 3.076 millones, porque se pagaron varias notas, como dije, el segundo trimestre del 2020 fue de 9.106 millones de dólares, con un aumento de 2.323 millones de dólares. Bueno, primero vamos a la deuda, como dijimos, es esta la que se paga, que tiene que ver con el balance principal, y esto que con los adyacentes, ¿no? 1.566 millones. Esto tiene una baja, o sea, de 2.500 millones de dólares, se han pagado algunas deudas, sobre todo, la que tiene que ver acá de préstamos para energía solar, algo de automático, qué cosa, se pagó, bueno, la nota 2021, etcétera, etcétera. Con respecto a lo que es los intereses, bueno, hay una baja de intereses por el pago de la deuda, se pagaron menos intereses, sobre todo en este trimestre, y la ganancia de estos otros ingresos tiene que ver por fluctuaciones con respecto a las monedas foráneas, que fue positivo. Y, por último, el flujo de fondos, 16.825 contra 9.106, una baja de 3.076 contra 2.323 de alza, pero esto es el repago de deudas convertibles y otras deudas. Vamos a las perspectivas, donde se espera aumentar la capacidad de fabricación lo más rápido posible, donde se espera tener un crecimiento anual promedio del 50%, ya estamos en un millón de unidades, como se esperaba. Se espera reemplazar los diferentes radares por aplicaciones tecnológicas Full Service Driver, que esto es a través de, bueno, de celulares o lo que sea, ya que se recomendaron los datos para reemplazo. Una cosa que dijo Elon Musk también, que esto no es como Apple que construye todas las baterías por cobalto, sino que usa un mix de diferentes commodities o lo que sea, o materiales como el hierro, el acero y el estaño para construir las baterías. Solo creo que se usa el 2% de cobalto, por ende se depende mucho de los precios, los commodities para construir cada batería. Esto es lo que quiero aclarar sobre toda la parte electrónica y de, bueno, de celular, no con automóvil, se anhela construir los primeros vehículos modeling en Berlin y Austin, o sea, inaugurar Berlin en finales del 2021. Y por último, la equidad de los ratios finales de equidad de sube, bueno, no sube, de, en realidad sube de 1.6 a 1.88, está mal esto. La asurdencia va de 0.78 a 0.86, el valor del libro es 26,1. Voy a corregirlo en la liquidez. La cotización es de 710,9. La capitulación bursal tiene 686,7 mil millones de dólares. La ganancia por acción acumulada es 1.41 y el PER es 316. Una cosa es esto, esto venía bajando hasta el principio del 2020 que subió y estamos en los máximos y el PER está en mediano. O sea, llegó a un PER de 700, pero todo esto se tiene que acumular porque es todo nuevo. Entonces uno no sabe hasta dónde puede crecer la ganancia por acción a lo largo de los años, pero el PER es altísimo todavía. Esto, gracias.